No tan rápido, la FIFA detiene todo rumor que tenga que ver con la tarjeta azul, la que congela a los jugadores por 10 minutos. Tras las noticias que dio a conocer la prensa inglesa sobre la implementación de la tarjeta azul, la FIFA dijo que tranquilos todos porque para eso se requiere de una rigurosa y exhaustiva fase de pruebas, es decir, que la implementen en algún torneo en categorías menores. Y es que la tarjeta azul, que se convertiría en algo así como la media entre la amarilla y la roja, le daría el poder a los árbitros, más, de castigar por 10 minutos a los jugadores que cometan faltas tácticas o que reclamen mucho, o poco, ya saben, a criterio del profe. Sería como el hockey, no te expulsan, pero sí te sancionan mandándote a la banca por 10 minutos a que se te baje el ritmo y de paso, el berrinche. Gracias.